Reviva qué fue lo que pasó el viernes en la batalla del doblaje en la modalidad Yo Reto. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Que se desmayó! El último viernes de la batalla del doblaje en su versión Yo Reto llegó más recargado que nunca, al recibir a nuestros cuatro televidentes retadores que llegaron a la gran gala final. Los cuatro se enfrentarán para brindar lo mejor a nuestro público y ante un panel de jurados que será el encargado de evaluar y entregar un resultado. Una de las cosas muy importantes es que los chicos tienen que, primero, conocer la canción muy bien, haber estudiado al personaje, esa es una de las situaciones fundamentales para saber dónde son los acentos que estos artistas hacen en cada una de sus canciones. Por supuesto, tienen que tener la energía propia de cada canción, si es una canción muy alegre o bailable. Así que estamos listos para poner ¡Oh! ¿Cinco o diez? Pues sí, yo creo que voy a ser un poco estricto porque es, digamos que las imitaciones requieren de mucha actuación y como vengo del mundo de la actuación, creo que es definitivamente hay que ser detallistas. Para mí eso es lo importante, el detalle, porque dicen que en los detalles está el diablo, ¿verdad? Pero en los detalles está lo divino también, lo bonito, lo que uno disfruta. Así es que preparados para calificar. La producción de Hola El Salvador se preparaba. El jurado, bailarines y equipo técnico más que listos para recibir a quienes cada viernes nos brindaron excelentes interpretaciones. Muy buenos días, ya aquí en el programa más lindo de El Salvador o de El Salvador, ya lista, en esta gran final, no me esperaba haber llegado aquí, pero gracias a mi Dios, Él lo ha permitido y estoy un poquito nerviosa, pero primero Dios, todo va a salir bien. Voy a doblar la canción Amor de Hombre de Mosedades. Ya vamos a pasar, tengo muy buenos contrincantes y todo. Y la canción que yo voy a interpretar es La Vida Loca, la canta Ricky Martin. Agradecido con el público que hasta este momento me ha apoyado, ¿verdad? Que gracias a ellos logré llegar hasta la final, ¿verdad? Desde un principio me encontraba con dudas intentando y buscando a ver quién iba a retar y a quién iba a interpretar, pero hasta ahora las cosas se han dado y este día voy a interpretar a Miguel Bosé con la canción Morena Mía. Y vamos a hacerlo bien, 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 bien. Sí, estoy súper contento de haber llegado a la final. Nunca me imaginé que con la canción de Luciano Morán haber llegado hasta este punto. Es realmente contento, así que esta vez voy a hacer a la mosca. También los contrincantes con los que me toca enfrentarme en esta ocasión se ven bastante fuertes, cada uno en un género completamente diferente. Así que hoy más que todo va a ganar el público porque va a tener un excelente show. ¿Preparados para revivir sus interpretaciones y calificaciones? Esto es la batalla del doblaje en su versión Yo Retro. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Cuando te voy yo, se va por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Si le estás queriendo. Muy bien trabajada la canción, sin embargo había momentos donde corporalmente nuestra participante se abandonaba y por ejemplo podíamos ver que los brazos a veces por ejemplo estaban como que si lo veíamos en cámara como que no tenía un brazo. 7 de parte de Fernando Rodríguez, 8 José Guerrero. Y las olas de tu avión se derritan sin razón y al cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Quiero felicitarte, has hecho un gran, gran trabajo, creo que hay mucho ensayo detrás y los detalles son muy importantes, los lentes, los guantes, porque a lo mejor en televisión no sé si se captó totalmente, pero tiene unos guantes que son color gris y exactamente como los usa la mosca y mi calificación es hoy. Así que le voy a dar un buen. Definitivamente el derroche de energía que tenés es impresionante y un aplauso también para todos los que estaban atrás de backing, el grupo y las de coreografía. Entonces mi calificación es 7. 7, muy bien, Fernando Rodríguez. Cuando yo sé que él por ejemplo está tratando de aspirar aire para apagar la siguiente nota, entonces ahí donde había un gran desbalance en el momento de hacer básicamente lo que es el doblaje. Así que en este caso me encantó la energía, pero el lip-sync no estuvo. 6. Son detallitos que hacen que uno crea que está estudiado el personaje y que está bien la imitación. Entonces en base a eso, mi calificación sería 7. Hay que juguetear un poco con el público porque al final es a él al que le estás cantando. En este caso no hay un público en vivo, pero por supuesto están todos nuestros amigos al otro lado de la pantalla y hay que cantarles a ellos. Entonces había falta de conexión en eso, así que 7. Hoy en su gran final descubramos juntos quién se lleva el primer lugar y con él un gran premio. Con 15 puntos, mi señora hermosa, preciosa, agárrela que es tuya esa pantalla, por favor. Muchas felicidades, estamos en la portografía. Y mi querido Mene Mix es el ganador. Estoy súper emocionado y contento de haber salido triunfador de esta batalla. Los demás participantes sí eran bastante fuertes, canciones muy pegajosas y eso también influía. Yo realmente vine a divertirme, nunca me imaginé venir por un premio. Y sin lugar a duda la batalla del doblaje en su versión Yo Reto fue un total éxito. Nuestros televidentes retadores se fueron con premio a casa y la admiración de todos los que estuvieron pendientes de disfrutar cada viernes. Esta fue solo la primera temporada, pendientes de muchas sorpresas y entretenimiento que solo Hola El Salvador tiene para ti. Debole un fuerte aplauso para cada uno de los participantes y obviamente para Mene Mix que se coronó como el ganador en esta batalla del doblaje, primera edición. ¡Qué emoción! Una gran emoción y también yo quisiera de parte de toda la producción y todos los presentadores aquí de Hola El Salvador agradecerle a cada uno de ustedes que mandaron sus videos y que lo hicieron muy bien a cada uno. Muchísimas gracias.